Hemos cumplido la tercera semana del control de precios y abastecimiento en los distintos comercios de la capital. Esto ha sido encomendado por la Presidencia de la Nación a los municipios y el Intendente Alfaro nos indicó que armemos un equipo de inspectores. Hemos preparado 40 inspectores de la Dirección de Ingresos Municipales que salen todos los días a hacer el control de precios máximos en los distintos comercios de la capital. Ayer hicimos la entrega junto con los referentes de la Secretaría de Comercio Interior y de la Defensoría del Pueblo de las primeras 120 actas que hemos labrado en lo que va del transcurso de este control de precios. ¿Qué dicen las infracciones? ¿En qué se bajan? Bueno, la verdad es que muchos de los comercios no tienen la declaración jurada base que es sobre la que se va a hacer el control. Deben tener una declaración jurada que está estipulada en la resolución 100 de la Secretaría de Comercio que son los precios vigentes al 6 de marzo. Esos precios deben compararse con lo que hoy se está exponiendo en las góndolas, con lo que se está cobrando en la línea de cajas y muchos comercios de menor envergadura no lo tienen porque desconocen la normativa. Entonces se les deja un requerimiento para volver al día siguiente que cumpla con esta declaración jurada para poder hacer la comparación. En el caso en que no la tengan o los precios difieran de esa declaración jurada se procede ya así a labrar actas de infracción. Gracias por ver el video.